Así es, porque el tío es jamor y sobre todo adorables colegiales japonesas, he decidido hacer el tío te resume de Come With Me, ese concierto de Keiyon, cuando Akito Yosaki y Yoko Hikasa ya estaban consolidándose, cuando Yana Taketatsu era una joven estrella, cuando Satosatomi apenas empezaba a sobresalir, y Kotobuki Minako estaba... El punto es que hoy Come With Me, 1. El concierto tiene una duración de 3 horas y 35 minutos, 2. Fue dividido también a una segunda parte que contiene un detrás de cámaras, 3. No solo contó con la participación de las que eran las protagonistas, sino también Madoka Yonezawa, seiyu de Uijirasawa, Yoriko Nagata, seiyu de Satoshi Tsurigi, y Chika Fujito, seiyu de Nodokan Manabe, 4. También tuvo una especie de entretiempo, donde las chicas tuvieron dinámicas en sus papeles, 5. El concierto empezó con la presentación de las seiyu, con sus representaciones animadas de adorables colegiales japonesas 3D, entre aplausos y demás, sin dudar Akito Yosaki dice sobres, Gogomaniac suena... Y sin parar, esta vez a un joven Yoko Hikasa... Presentación Dos guitarristas entran para que Akito Yosaki entre con su solo, Omaikita Y ahora la aún soltera, joven y sexy, Yoko Hikasa, y hoy día pues sigue soltera, juvenil Turno de Drumming, Shining My Life, de Sato Satomi Por cierto, solo para el récord, está muy mal ecualizado el video en esta parte, seguramente el concierto se escuchaba a poca madre, pero pues era 2011 Turno de la pianista, Diarios Fortissimo Y por último a la que ya salió, Ayana Taketatsu y Sobre la Luz de las Estrellas Salen a hablar y la seiyu de Tsugua sale La seiyu de Nodoka y la hermanita per... La segunda hermanita perfecta después de Azuka y Hina La tercera hermanita perfecta, al chile no mames Y salió una la seiyu de Jung que casi no salió para nada Y como este es el entremez de canciones que al chile ni mucho sabíamos Le vamos rápido, emocionante a mi nuevo, a mi manera La de José José wey, también bombardero de información Jump de Madokana Manabe Entran 5 adorables colegiales japonesas en personaje, aún lo eran Ahorita ya Yoko Hikasa tiene como que 8 carreras y 4 licenciaturas wey Y Chego Perfect no se detiene Y lo musical sigue con Sugar Tokimeki Y después de no pedirles, ordenarles al público gritar Porque si una japonesa lo dice, lo haces Honey Sweet Tea Time La canción más animada de Yui, algo de Gohan Seguramente se llama Picoro se queda con la custodia de Gohan Si, esa debe ser Y se marchan las adorables colegiales japonesas Para dar paso al Roselia de esos tiempos No era mucho, pero era trabajo honesto Madikandi Un segundo, juraría como que ese pelito rojo lo he visto en otro lado Amor Y regresan todas sentadas a hacer una dinámica Recuerdos de Viet... De Aibaina Y ahora la canción de Yuya su hermana El papá no quiso complicarse wey Hora de chillar bien garra Esa canción que hace llorar a Nur Tenshin y Fureta Y con una llana Taketatsu regresando entre lágrimas regresa la banda No Thank You Yutai Yokiseki Y por qué Lencore nunca falta Kagayake Girls Y Don't Say Lazy La canción con la que volvieron en 2019 Y por qué había que llorar putísima madre Lencore final Canción de la escuela secundaria femenina de Sakura Gaga Y esta vez con una Yoko Hikasa llorando Despedida como de 50 sellos Pero nos concentraremos en las principales Sayana Taketatsu Quien no se puede contener Minako Kotobuki Satosatomi tampoco se puede contener Yoko Hikasa Y Aki Toyosaki Y ahora la canción principal del evento Come With Me Con todos Y con una Yoko Hikasa Totalmente quebrada Cierra en una etapa Que marcó una etapa musical Ya hasta acá Ay wey O sea cuando Yo viendo el evento wey Me fue imposible no sentir nostalgia Y darme cuenta de muchísimas cosas Que son muy irónicas Pero muy muy irónicas Viendo el concierto en una generalidad wey Siento que Van Vring Si se chutó Unas 10 cosas fácil wey De este concierto O sea del concepto de K-On Fácil wey Las actuaciones de voces El hecho de que sea una Bandas de chicas cabrón Que haya solos de personas Que ni O sea solos de las adyus wey Que ni siquiera están como Tocando el instrumento Sino realmente están Nada más salen a bailar y a cantar wey Las actuaciones de voz Incluso la Incluso el El momentum de las despedidas Vértebra Creo que si hay muchas cosas wey Que si se chutaron bien cabrón Y la chica de Death with Devil Que tenga un pelito rojo Me suena a alguien wey Me suena a alguien No sé a quien Entonces o sea Creo que si hay muchas cosas Que se chutaron de Vang Drain wey Cinco O sea una banda de cinco chicas También creo que Una de las cosas que wey Yo esto Yo esto lo digo Y lo mantengo Desde que tengo Pues casi el canal Cuando estaba la pendejada esta De los Love Liveers Contra mi Wey esto yo lo mantengo Desde hace mucho wey Yo creo fielmente wey Que K-Jong No solamente era un adelantado De su época wey Porque al punto wey De que hoy vuelven O sea vuelven 2019 cabrón Y es una locura wey Creo que era un adelantado De su época muy cabrón De los primeros animes De los primeros animes musicales Que tuvieron chicas reales Tocando sus instrumentos Creo que era un anime Adelantado a su tiempo wey Porque incluso hoy wey Sigue funcionando O sea sigue estando vigente el anime Y creo que era tan adelantado A su tiempo wey Y te das cuenta De lo grande que fue K-Jong wey Por la cantidad de gente Que lo conoce Y por la cantidad de gente Que sabe que es K-Jong Y por lo que generó wey O sea tuvo reconocimientos internacionales Premios wey O sea generó mil cosas wey Y fue creo que La forma de darse a conocer Más grande que tuvieron gente Como Yoko Hikaza Satosatomi Minako Kotobuki Akito Yosaki Ayana Taketatsu O sea si tú volteas a ver A las 5 Hoy ya tienen una carrera Casi más o menos grande Si no es que grande Yoko Hikaza Creo que es la que más Yoko Hikaza Creo que es la leyenda Más grande Porque a nivel Este O sea A nivel Este Merito Meritocracia wey Yoko Hikaza es la que tú ves La lista wey Y es la que más papeles Importantes tiene De las 5 Junto con Ayana Taketatsu Fue Yo siempre he dicho esto Creo que es El proyecto no hace triunfar A la sello El proyecto da a conocer A la sello Y esto lo he dicho Muchas veces Y lo he mantenido Cada que me preguntan Que sello de Van Grimm Va a triunfar por Van Grimm Yo siempre digo Ninguna wey Yo creo que el proyecto Da a conocer No te hace triunfar El proyecto triunfa wey Pero no la sello O sea no es equivalente A lo que hace la sello Y te das cuenta de eso wey Cuando Todas las sello Se dieron a conocer A mucha En gran parte Por K-Yon wey Y algunas ya tenían Una carrera wey Como es el caso De Yoko Hikaza Kito Ayosaki wey Ayana Taketatsu Era una estrella Sobresaliente ahí Fue el primer O sea creo que fue El gran precursor De que hoy De que hoy Exista Van Grimm Wey Creo que fue Un gran precursor De que también Hayan decidido Wey Tocar a Tocar la puerta De Shobai Rock También wey Decir Pues vamos a formar Una banda wey Y sacar a Mashu Maideh wey Que es el caso De Yoko Hikaro Creo que era tan funcional Que Yon wey Creo que era tan adelantados wey Época K-Yon wey Que triunfó wey Que pegó Todo lo que pegó Cabrón Y no tuvo wey Todas las ventajas Y todas las ¿Cuál es la pala? Todas las ventajas Todas las amabilidades Que hoy tienen Animes musicales wey Creo que K-Yon De haber salido En tiempos Como estos Habría No habría anime Que lo detenga Creo que si K-Yon Hubiera seguido No habría anime musical Que lo detuviera wey K-Yon supo terminar O sea O sea K-Yon es Es tan Es tan poco erróneo wey O sea Por no llamarlo perfecto wey Pero es tan poco erróneo wey Que hasta supo terminar Supo cuando era tiempo De decir basta wey ¿Sabes? Que es algo que los animes musicales Hoy día no tienen wey O sea Que es algo que Hoy los animes musicales wey No saben hacer wey Alargan sus proyectos Y alargan Y alargan Y alargan Porque lo que quieren Es sacarle feria Lo que quieren es sacarle dinero Y exprimen lo más que pueden eso wey Y es algo que Que he dicho un chingo de veces Hay un momento wey En el que tienes que decir Ya se acabó wey K-Yon supo terminar wey K-Yon supo terminar wey Y supo Supo en qué momento hacerlo wey Y eso es algo que Que se tiene que valorar muchísimo wey Porque Porque sin un proyecto Se empieza a volver cansino No tuvo todas las bondades Que tienen hoy animes Que tuvieron hoy En estos tiempos animes Como Love Live Como Bang Dream Como Shower Rock Como Starlight No tuvieron todas esas bondades wey Porque su juego Su juego no era del tipo anime musical Su juego era un anime En el cual tú podías vestir a Joey Y demás wey Nunca fue un anime Un juego que triunfara wey No tuvo todas las bondades Que hoy tienen estos animes musicales Que alargan y alargan y alargan sus proyectos Y los tratan de exprimir wey Y que ya cuando van de salida Todavía les ponen otra banda wey O sea O sea que cada generación Sale una generación nueva No o sea No tuvo todas esas bondades wey Y aún así que John triunfó wey No tuvo el internet wey Que es una de las ramas principales Para que los proyectos musicales actuales Sean conocidos wey No tuvo el internet wey No tuvo nada de eso wey Y aún así que John triunfó wey O sea que John fue uno de los animes musicales Que más trascendió tiempos Y eso te dice que era un anime adelantado Su época wey Porque aún con Aún con Aún con Todo lo Lo absurdas que eran sus letras Porque la verdad wey O sea Narrativamente wey Sus 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 canciones eran escritas Por chicas de escuela wey El mío Miakiyama era una chica Que escribía canciones Demasiado melosas Y ese era el concepto wey A lo que me refiero con esto Es que aún con toda esta Con toda esta Con toda esta gama de cosas wey Las canciones siguen trascendiendo época wey Go Go Maniac Fofa Time wey Las canciones siguen teniendo un impacto actualmente wey Siguen siendo coveriadas wey Y siguen siendo este Canciones wey Por las cuales Animes musicales actuales Pagan derechos wey O sea 22-7 pagó derechos Bang Dream pagó derechos Por Fofa Time Y Go Go Maniac Que cabrón Realmente wey K-Un fue un anime wey Que marcó una época Muy importante wey Muy importante wey Y la verdad es que Me sorprendió mucho wey Lo mucho Lo mucho que está Muy basado Bang Dream En ello Porque si fue una época O sea De 2011 Hasta 2017 18 wey Que fue que empezó Bang Dream Fue una época muy larga wey O sea Fueron muchos años Para que volviera a ver Otro anime musical wey Y lo que insisto Y lo que insisto wey Que yo creo que se tiene Que valorar más wey Es que K-Un supo terminar wey O sea No lo quiso alargar 17 temporadas más Con nuevas generaciones Y tal por vender wey Supo terminar wey Y ve donde están las sellos Ahorita wey Supo terminar wey No le exprimió Lo más que pudo a las sellos wey Y las encerró En un proyecto cabrón Y les hizo giras wey Con el nombre de las sellos wey Con el nombre de Daya no Y ni Ni las tiene 5 años Encerradas ahí como a Amy wey Y después ya no las apoyas wey Cuando ya viene otro proyecto musical No o sea Supo terminar wey Supo liberar a sus sellos De esta carga wey Y dices wey Ya las diste a conocer wey Que hagan lo que tengan que hacer wey Con esa fama Que ya les diste K-Un supo terminar wey Que es algo valiosísimo wey Saber cuándo terminar wey K-Un terminó muy bien wey O sea K-Un terminó wey Con la escena triste de Azusa Luego está la parte En la que las 3 chicas De la escuela De música ligera wey Forman la nueva banda Ya después podemos hablar Del manga wey Que el manga si es una tremenda Una tremenda madre wey Que la La chile no No está tan chida Este Pero wey o sea K-Un supo terminar wey Entonces Creo que es sumamente valioso Eso wey Saber terminar Y esta parte Se me hizo genial wey Que hoy O sea Que hoy hace Bang Dream Que son funcionales wey Entonces te das cuenta De lo adelantado Que era aquello En su época wey Cuando cosas que hacían wey Hoy las hace Bang Dream wey Y son funcionales wey Y ya hasta acá Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte Para más videos Yo soy Yareki Y me largo ahora mismo